A continuación en Ultra Hit, en los tacones de ellas. El siguiente programa es apto para todo público. Es un contenido independiente y los temas tratados en él son responsabilidad de su realizador. Hola, bienvenidos a los tacones de ellas, un podcast hecho por mujeres, pero no solo para mujeres. Sí, señora, y es que precisamente en este primer capítulo vamos a hablar de un tema que nos compete absolutamente a todos, a hombres y a mujeres. ¿Cuáles? Los complejos, son demasiados. Muchos, y a todas las personas, como usted lo acabó de mencionar, Diana, a todos nos pasa, y en todas las edades, es cuando somos niñas, cuando somos adolescentes, cuando somos un poco más grandes, cuando estamos en la adultez, en todas las edades se presenta. Y es que sabe cuál es el problema, Juliana, que asegura los expertos que es que inician desde la niñez. ¿Y desde la niñez por qué? Porque es que muchas veces los papás todo el tiempo están cogiendo a los niños. No haga, no diga, no se ponga, no vaya, no corra, no se suba, no se cae, todo el tiempo. Y no solo eso, no solo puede pasar en la casa, sino también en el colegio. En los colegios también, digamos que afloran este tipo de situaciones y es donde algunos expertos aseguran se crean esos traumas con los que de adulto seguimos cargando todos. La preadolescencia, por ejemplo, usted lo menciona, es cuando ellos comienzan a socializarse, por ejemplo, con los demás, con los compañeros del colegio, y muchas veces, sin pensarlo, sin creerlo, esos comentarios, esos chistes, esas burlas, esos fuegos, terminan por generar en estos preadolescentes unos traumas psicológicos que después van a ser mucho peores. Pero es peor la situación cuando se llega a la adolescencia, ¿o no? Pero venga, 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 no podemos coger este tema así tan abierto como si a nosotras no nos pasara aquí en el... Este, para allá abajo. Exactamente. Cuéntenos primero, ¿cuál es ese complejo o esos complejos? Porque es que no se trata de que solo tengamos uno, sino que a veces resulta siendo un montón. Es que, mire, hay estudios que dicen, por ejemplo, hay uno de la revista Fucsia que me gustó mucho porque hace como una, una enumeración de los que más recurrentes se presentan. Y yo comenzaba a analizarlos y yo decía, definitivamente sí, porque es que tenemos complejos que van desde nuestro estado físico, corporal, mental, social. En muchas ocasiones tenemos complejos sociales, el miedo a socializar con los demás, el miedo a reunirnos con otra persona y sostener una conversación. Eso es un complejo muy grande y lo tenemos muchas personas. Yo, por ejemplo, me siento en esta cámara y yo a usted le converso. Pero vaya, si en un círculo social con otras personas yo me voy a desenvolver de pronto, como lo haría en cámara, porque es un tema que tengo en la cabeza. Y son muchos. Empecemos por la cabeza. Y no solo eso, es el tema de que cuando uno está, digamos, en ese caso que usted menciona, compartiendo también con más personas, entonces no solo, o sea, no es complejo, o sea, el miedo a equivocarse, el miedo a qué van a pensar, a qué van a decir, a qué van a decir. Exacto. El que dirán, eso también es un complejo. Pero yo creo que también es por eso, porque desde los hogares como que nos inculcan eso, como que, ay, pero es que mire, ¿qué dirán los vecinos? Ay, ¿qué dirá su papá? ¿Qué va a decir el familiar? ¿Qué va a decir el de allí? Entonces uno crece con eso. Entonces cuando uno ya llega a la edad adulta, por ejemplo, ahorita hay unas cifras muy buenas que dicen en qué etapa como de la vida se van como superando y quiénes dicen que definitivamente no lo superan y se admiraba, por ejemplo, con la edad. Pero eso ocurre mucho y viene desde la casa. Entonces, por ejemplo, yo te decía, empecemos por nosotras, empecemos por la cabeza. Exacto. Yo siempre quise ser crespa y mi pelo es así. Pero eso no sabe mucho. Las crespas quieren ser láseas, las láseas quieren ser crespas y al final de cuentas, ¿quién nos entiende? Nadie, nadie. Porque es que imagínense que yo a mis 15 años me hice una permanente. Usted no sabe qué es eso porque usted está chiquita. O sea, resulta que eso es un procedimiento que se hace en las peluquerías. A mí me lo hicieron en mi casa para quedar crespa. Entonces las fotos de mis 15, yo lo tengo peinado, yo tengo un moñito aquí y tengo mis crespitos así porque yo quería ser crespa. Pero no fue la primera vez. Ah, no, yo fui a mis crespos porque yo era crespa. Eso me duró como un año. Pero ¿sabe qué? Me lo hice tres veces. O sea, no fue uno. ¿En serio? Tres veces me hice una permanente porque yo quería ser crespa. Y a mí me pasó todo lo contrario. ¿Así es? Yo era demasiado crespa y nunca me gustó mi cabello. Jamás me gustó. Entonces cuando tuve edad y pude decir, es que yo lo quiero hacer y que mis papás ya no podían como interferir en esas decisiones, empecé a planchar el cabello. Después me lo corté un montón para que me quedara más fácil planchármelo y después conocí las queratinas. Y soy una cliente frecuente cuando puedo de las queratinas. Y aquí estoy. O sea, mi sueño siempre, siempre fue ser láser. Usted es esa cliente y ayuda a ese comercio, ese mercado de las queratinas. Claro. Para que me tengan en cuenta. Para que me tengan muy en cuenta. Miren, es justo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué hay una cosa? No es un complejo, pero de pronto sí es un temor. A mí, por ejemplo, me da mucho susto hacerme ese tipo de cosas. O sea, imagínate, después de haberme hecho tres permanentes en la casa para que me quedara crespo, y ahora me da mucho susto ese tema de analizado, el tratamiento para eso, para los tratamientos los que yo me hago en mi casa. Y los que yo me hago con la penca sábila, con el huevo, con todas esas cosas. A lo tradicional. A lo tradicional. Pero ayer, porque me pasó algo. Una vez, experimentando, cuando me estaba llegando toda esa tendencia y todas las cosas, una persona me hizo uno de sus tratamientos y acabó con mi pelo. Fue una cosa horrible, entonces yo creo que yo tengo también un trauma. Un trauma. Eso me generó complejo. Yo creo que me generó un complejo, entonces me da pánico. Me da pánico ir a hacerme esas cosas y que me vuelvan de pronto a dañar el pelo. Y eso crece. Pero de todas maneras, esto para uno es fuerza. Pero Juliana, ¿qué tal si empezamos por los ojos? Me tocó el complejo que era, bueno, uno de los tantos. Y le voy a decir por qué. Mire, desde que yo era pequeñita, en el colegio, mis compañeros, y pues obviamente cuando voy a estar en esa, no hace, en los comentarios con la intención de herir a alguien, pues al fin y al cabo de la inocencia entre niños, ¿cierto? Pero desde el colegio, desde muy pequeñita, mis compañeros siempre me criticaban porque yo tengo los ojos muy grandes. Sí. Entonces, que hay, que mire, que la hojona, que no sé qué. Y lo más chistoso, sobre todo, es que mis ojos son muy grandes, pero no son para ver mejor. Precisamente. Tengo biopía, tengo astigmatismo, uso gafas desde, prácticamente desde que tengo memoria. Entonces, digamos que eso, aún al día de hoy, a veces repercute. Yo me miro al espejo y yo digo, guapucha, pero de verdad, tengo los ojos demasiado grandes. Y a veces, eso sí, baja un poquito la autoestima. Lo voy a negar, pero es verdad. Ya me pasó todo lo contrario, o me pasa todo lo contrario, porque mis ojos son pequeñitos. Y mis pestañas son como, dirían las mamás, las pestañas del marranito. Yo digo que tengo ojos de topo, porque mis ojos son súper pequeñitos. Entonces, mi complejo también es, además, mis ojos son como tirando amarillos, como anémicos. Entonces, yo tengo la vida, de hecho, que yo tengo unos ojos anémicos. Y entonces, yo, por ejemplo, mi mamá, desde que estábamos pequeñitas, nos enseñó a encresparnos las pestañas, que no teníamos, pero a encresparnos las pestañas con una tapa. Esa tapa a mí me ha acompañado toda la vida. ¿Y todavía? Sí, claro, la tengo, la tengo en el maquillaje. No, no me las muestro aquí, porque no la tengo. Pero yo la tengo en el maquillaje. Yo, sin encrespármela, el pedacito de pestaña que yo tengo, que casi ni se ve, yo no voy a la tinta. No, me siento mal, y no soy capaz de mirarla a los ojos. Porque me siento mal. Pero entonces, es un complejo de eso. Pero hace su magia en la tapa. Es decir, o sea, no me habría en el maquillaje. ¿Tú? Es verdad. El maquillaje hace maravillas, pero ese es otro tema. O sea, ese no lo vamos a tocar todavía. Pero no es en serio. La tapa, que encrespador, una tapa, es una tapa la que yo uso. Pero a muchas personas, por ejemplo, les funciona una cuchara caliente. El intestador les funciona perfectamente. Entonces, no es como cada quien. Entonces, a mí, por ejemplo, esa tapita no me puede faltar. Siempre, siempre, yo voy a salir. Lo primero que yo empaco en mi cosmetiquera es mi tapa. No, y sin esa tapa, yo no salgo de las naves. No, no es que no. Voy sin pestañina. Pero la tapa, no, no me puede faltar. Esa tapa nunca me falta. Y si sigo en el rostro aquí, vamos a hacer recorrido. Entonces, sigamos con la nariz. Otro de mis cosas. Oiga, es que uno es muy acomplejado en esta vida. Porque yo digo que soy ñata. Y resulta que yo tenía un lunar acá y me lo quité. Eso yo no quería clavar, yo me quité dos lunares, uno acá y otro acá. Porque era más bien grandecito. Entonces, se veía como un piercing alguna vez en alguna parte. Y la directora te deja tener ese piercing. Y yo, no, no es un piercing, es un lunar. No, yo me lo quité. Pero me aterraba ese comentario tan horrible. Ah, una presentada. No vamos a decir quién es, pero muy famosa en este momento, por cierto. Demasiado, demasiado famosa. Me hizo ese comentario. Sí, esto. Dice cuenta que la hizo sentir bastante mal. Eso no vamos a decir. No, bueno, en ese momento como que no me sé. Pero era como ya tanto como el lunar. Y no me gustaba. Y era un lunar grande acá, justo donde se pone en el piercing. Pero es que era negro. No era del color piercing. Era un lunar negro en mi nariz. Entonces, me lo quité. Además, porque siempre yo decía, yo siempre he dicho que soy muñata. Entonces, claro, o sea, tu nariz es así respingadita. La mía es mañatita. Entonces, claro. Entonces, el complejo ese es. Es complejo. Sí. Es bastante complejo. Vea, yo por la nariz y no tengo complejos. No, porque linda. Es decir, la admiro, la admiro. Pero usted se dijo lunares. Y con los lunares yo sí he tenido ese problema. Porque es que no se ven muchos en la cara. Pero sí tengo un montón. Lo tienen en el cuello. Aquí al lado de un lado tengo bastante grandes. Que incluso también a veces he recibido cierto comentario. Como de, ¿por qué no se van a quitar eso? Pues eso como se ve. Y la forma en que se hace el comentario. Que muchas veces no medimos las palabras para decirle a los demás las cosas sin saber. O sea, qué tanto era muy despectivo. Padecido con eso para que yo también vaya a poner el dedo. Y yo vaya a estar molestando. Total. Porque esa es otra cosa. No es solo que de por sí todos tengamos partes del cuerpo que nos gustan. Que quisiéramos que fueran más grandes, más pequeñas, que fueran diferentes. Sino también son esos comentarios de la gente que no dice, wepucha, no te pedían comentario. Y no era la manera tampoco de hacerlo. Porque eso también influye demasiado. Es cierto. Y hay un dato. Yo le decía ahorita que vamos a dar un dato. Y es que un portal, se llama Mujer Hoy, dice que el 74% de esas molestias que tenemos son los complejos que tenemos los seres humanos. Por lo general son físicos. O sea, realmente es eso, los complejos que realmente y que más tienden a presentar y que más nos acompañan durante la vida son físicos. Este estudio también dice que el 15% de las personas que tenían esos complejos dicen que los superaron después de los 20 años, por ejemplo. Después de los 20 años lograron superar ese tipo de complejos que tenían. Y hay un dato que me llamó mucho la atención porque un 8% del estudio que ellos realizaron aseguraba que con la adultez incrementó, incrementaron como esos complejos y esos temores que tenían. O sea, no lo lograron. Sí, debería ser. Por eso traje como el dato, porque me llamó mucho la atención cuando lo estaba viendo. O sea, en lugar de decir, bueno, ya crecí, ya maduré, ya me acepto como soy, me quiero como soy. O simplemente decir, ya, ya para qué más. Pero yo creo que yo personalmente hago parte de ese grupo de personas que después de los 20 y sigo con los complejos y de pronto más agudos. Y le voy a decir por qué, vean. Yo tengo 28 años. Todavía sigo en los 20, afortunadamente. Gracias por lo que me toca. Ya voy yo. No, pero espere, espere, espere. Yo a mí sí mismo, he 28 años y todo. Pero yo creo que el complejo más grande que yo tengo y que nunca, nunca he podido superar es el tema de las piernas. ¿Y por qué las piernas? Porque yo siempre quise ser más calirona, que aquí delgadita, que un poquito. En la llanita, pues, está de aquí. Sí, sí, como el prototipo. El estereo, el prototipo de mujer que siempre nos han vendido. Exactamente. Y a mí siempre me, o sea, ese tema siempre me ha complejado mucho desde el colegio. Mis compañeritas se ponían sus pantalones. Y yo nunca pude, porque yo decía, pues, esas piernitas así, tan flaquitas y eso. Y al día de hoy me sigue pasando. O sea, yo salgo siempre en jeans y me pongo un vestido, tenía que ser un vestido largo. La cosa es que entonces yo tengo 28 años y la pregunta es, ¿hasta cuándo voy a poder superar mis compras? En un momento continuamos en UltraHit con En los Tacones de Ellas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Pobeda y quiero enviarle un gran, gran, gran saludo a todos los televidentes de UltraHit. Les enviamos un abrazo de parte de Testigo Directo, historias diferentes. Testigo Directo con Rafael Pobeda. Sábados y domingos, 8 y 30 de la noche. Cada día un capítulo distinto. Tenemos historias diferentes, crónicas y reportajes que pueden seguir constantemente. Testigo Directo en UltraHit. UltraHit. Las tardes de UltraHit son Zona Retro. Viaja con nosotros al pasado y acompáñanos a revivir esas viejas series que tanto nos cautivaron. Los martes. Acompaña a Leono junto a los felinos cósmicos en Los Thundercats. Y luego ayuda a resolver los casos de Steve Austin en El Hombre Nuclear. De 4 y 30 a 6 de la tarde, UltraHit es Zona Retro. Solo en UltraHit. Estás viendo en UltraHit, en los tacones de ellas. Eric es un periodista latinoamericano que nos muestra lo más interesante y atractivo de Rusia. Por fin ha llegado la hora de volver a viajar. Acompaña a Eric a cumplir las tareas de su lista pasando por situaciones misteriosas, divertidas, riesgosas e inesperadas llenas de mucha aventura. Con la lista de Eric nunca dejas de sorprenderte. La lista de Eric. Los domingos a las 12 y 30 del mediodía en UltraHit. UltraHit. Hola, ¿quieres recordar las mejores entrevistas de De Boca en Boca? Desde ahora estarán todas en UltraHit. Para mí es un honor, una alegría inmensa estar aquí. Feliz de estar aquí. Qué placer. Los personajes que son tendencia siempre estarán De Boca en Boca. Los jueves a las 9 de la noche en UltraHit. Una valiosa oportunidad que nos brinda este nuevo canal. Acompáñenme. UltraHit. Continuamos en UltraHit con En los Tacones de Ellas. ¿Hasta cuándo voy a poder superar mis conflictos? Son muchos. Y aunque uno llegue con la edad de pronto, yo tengo 40 porque yo tengo un poquito más, ¿cierto? Si ya me empiezan a anotar y esos otros, toma. Juliana, por Dios. Cuando uno comienza a anotársele por aquí que la línea de expresión y cuando las personas somos así un poquito que nos fastidia la luz, no es que seamos mal encaradas, no. Sino que es que nos fastidia mucho la luz. Entonces, eso nos ha afectado. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya tengo una marca bien, o sea, está demasiado, demasiado profunda. Entonces, ya cuando uno comienza a verse por acá, las habilidades de expresión, claro. Entonces, yo digo, claro, es que ya tengo 40 años, entonces yo tengo que empezar a aceptarme así. Sin embargo, cuando tocabas el tema de las piernas, yo digo, también me tocó. Porque es que resulta que yo toda la vida también tuve ese complejo de las piernas. Claro, es que por flaca o etapas de la medida, por ejemplo, en el colegio cuando yo me ponía cosas apretadas y ajustadas al cuerpo, yo buscaba la camiseta ancha, el pantaloncito más anchito, así, para no reflejar lo que yo era. Porque obviamente era, era flaquita, era planita, sigo planita, pero, o sea, y realmente eso a uno le afectaba, es lo que decías, o sea, entonces yo tenía mis compañeros, yo tenía mi compañera Yurani, por ejemplo, que era mi mejor amiguita, y mi compañerita Yurani, Yurani Andrea Cerna, resolvía que ella tenía un trasero envidiable. Entonces, yo la veía con los pantalones, así, puestos todos bonitos, y yo era como que, pues, y yo, no, no, yo no. Entonces, obviamente, entonces, cuando íbamos, por ejemplo, a las reuniones, a las salidas de grupo, pues, obviamente, uno siempre era como el del ladito, porque, obviamente, la yayita era otra. Uno nunca encajaba como en ese punto del sentirme en 90, 60, 90, y la del cuerpo perfecto. No, ¿por qué? Pero, ahora, dígame usted que hice flaca. ¿De cuándo acá ser flaca se convirtió en piró? No, porque a veces hay gente en mesa que es así, entonces, sí, porque hay personas con problemas de peso, porque realmente son problemas en el peso, y porque hay gente como nosotras, que toda la vida hemos sido delgadas, entonces, hay gente que piensa que decirle a uno, flaca. Cuando le dicen a uno, ¿cómo estás de flaca? Ay, yo llego, y mire, no, la respuesta mía es la misma siempre. Ay, no, entonces me desaparecí, porque es que yo siempre he sido muy flaca. Entonces, es eso. Claro, es que uno se mira al espejo todos los días, entonces, lo que yo te decía, ahora a mis 40 años es que yo me estoy aceptando, ¿cierto? Y voy en ese proceso porque no te voy a decir que soy así. A mi esposo, por ejemplo, yo le digo, no, esto me queda bien. Y si él me hace una media carita, yo voy y me cambio. O sea, y yo soy así, y he sido toda la vida así. Y yo a mi mamá le decía, mami, esto está bien, y ella me decía como que, ella con su carita, y yo, no. Entonces, voy y me cambio. El tema de las piernas, mi mamá toda la vida me dijo, usted tiene unas piernas muy lindas, son las piernas largas, pero yo decía, por eso es que son unas piernas largas que yo no las quiero, porque, o sea, en la mente de uno está una ser piernona. No, pero yo no era piernona. Entonces, hay una parte, por ejemplo, de las piernas que para mí toda la vida han sido de principal complejo, y que son de acá de las rodillas, como los muslos, ¿cierto? Porque son delgados. Entonces, una vez una estilista me decía, pero ¿cómo así que acomplejada? O sea, yo quisiera tener como esa marcación en las piernas, y yo, a mí me aterra. Es que a mí me encantaría tenerla. Entonces, mire, que nunca, nunca vamos a estar conformes con cómo somos nosotros. Además, al tema de las piernas, le sumo que no lo tengo acá, no tengo el dato, pero un gran porcentaje de las mujeres tenemos la marca de las grillas. ¿Ya sabes cuál es la marca de las grillas? Obvio. ¿Quién nos hace? ¿Qué es esa marca? Vea. Yo estoy estudiando. Venga. Uno tiene que saber esa marca. ¿Cómo se hace esa marca? ¿De dónde viene? Cuéntame a suya. No, imagínese que yo ni siquiera fui de grilla. Perdón, voy a hablar. Ni siquiera fui de grilla. Imagínese que salí de clase, yo estaba estudiando locución, y resulta que salí de clase y fui con un compañero a recoger un trabajo que teníamos que llevar. O sea, bajándome de la moto, yo tenía un pantaloncito Capri, y resulta que bajándome de la moto, le pegué, le pegué la pierna, almofre de la moto. Ajá. Eso fue, o sea, o sea, del dolor que se siente. O sea, los días después, usted no la tiene. No, no. Pero es una cosa que uno no le desea absolutamente a nadie. Ahí me tocó como a la semana ir al médico y yo no podía caminar. Y yo tenía, pero, pero, o sea, inflamado y la cosa más impresionante. Cuando yo fui allá, me hicieron un lavado en la pierna. No, yo lloraba, porque era feo, feo. Entonces, la cicatriz siempre la he tenido acá. Entonces, ya esta, por ejemplo, me la hice el año pasado, el Día de las Madres. Entonces, por acá, la cicatriz en las piernas. Pero hay otra. Ahorita, por ejemplo, que vería, vio a un muchacho pasando la calle y tenía una pantaloreta. Y resulta que tenía estrías en las piernas. Un muchacho, unas piernas, o sea, piernas normales y tenía estrías. Y no es así. Ese es otro. En los hombres, pues. En los hombres, no. Imagínate que las mujeres en muchas ocasiones sí es común ver. Obviamente, porque nos subimos, nos bajamos de peso. Entonces, sí es común ver que pronto tenemos estrías. Esta es otra parte. Ay, Dios. O sea, esta parte, cuando usted hace días, el brazo de pía que ya van por ahí. Sí, sí, sí. O sea, este es un complejo de peso. Claro. Y esta parte también tiende mucho a dar estrías. Cuando las personas, obviamente, se suben un poquito de peso, se van. Entonces, tienden a dar estrías. El abdomen, por ejemplo, no lo tenemos en este momento, pero sabemos que vaya a ocurrir, ¿cierto? Entonces, las estrías, por ejemplo, después del embarazo. Muchas veces, otro de los complejos que tenemos es cómo quedamos después del embarazo. Mi cuerpo no sigue igual, aunque yo seguí igual, delgada y todavía me sirve mucha ropa. Pero uno, o sea, psicológicamente, uno dice, no estoy igual. Mi abdomen no es el mismo. Mi abdomen no es tan plano como lo era antes. Se soluciona, claro, con ejercicio. Pero sabe que, pues, la fuerza de voluntad. Pero, ¿sabe qué hay? El problema es como una idea de todo lo que se está diciendo. Y es que, de alguna u otra manera, uno no se conforma que con la validación de uno. O sea, con validación de un hijo. Es decir, es que a mí me gusta y yo me siento bien o yo me veo bien y no me importa lo que piensen los demás. Uno siempre, aparte de cargar con ese peso de su complejo y de sus cosas, también, de alguna manera, está buscando la aprobación de la otra persona. Entonces, o sea, yo le pregunto a mi esposo y si se hace la cara o algún gesto. Entonces, no va. Yo le pregunto a mi mamá y si ella me inicia un face, entonces, no va. ¿Por qué siempre tenemos esa necesidad de espejar a que el otro nos apruebe para poder sentirnos bien? Es que crecimos bien y me está haciendo acordar. Cuando era joven, por ejemplo, el trauma mío con ponerme cosas estrechas y ajustadas al cuerpo tiene que ver con mi mamá. Cuando yo me ponía algo así, ella me decía, ay, parece un chulito. Ay, un chulito. O sea, esa palabra, mi, o sea, eso es loba, un chulito. ¿Qué es un chulito? Supongo que algo muy flaquito, chiquito, así. Ok. Y yo nunca fui flaquita, yo siempre fui más grande. Otro complejo, mi estatura. Mira, yo siempre la grande, o sea, del grupo, de amigas, yo era la grande. Ajá. Y la última de la talla. Mira, ah, no, no, entonces, claro. Entonces, claro, bien grande, bien flaca y mi mamá me dice, parece un chulito. Ay, no, papás, no hagan eso, sea cual sea la edad que tengan sus hijos, porque es que no solo se hacen un diseño, se lo hacen a uno, de adolescente hasta de viejo, se lo hacen a uno. No comenten sobre el cuerpo de sus hijos, ni de ninguna otra persona, porque es que esos comentarios agravan realmente la situación. Y sabe que hay otra cosa también, un dato chévere, que es el efecto vampiro, ¿sabe usted qué es eso? No. Pues imagínense que ese, de esas personas, yo lo digo así, hay personas que definitivamente a mí me quitan energía, y me quitan mucha energía, porque son personas que nada les sirve, nada les funciona, de todo se quejan, entonces usted siempre termina siendo el culpable de tal cosa, o sintiéndose mal, eso es un efecto vampiro, esas personas que absorben como muchísima energía de las otras, pero de una manera negativa y terminan recargándote. Cuando usted tiene, por ejemplo, un compañero de este tipo de personas, usted sale del trabajo y usted ya se siente recargado, o usted llega al trabajo y a los cinco minutos, o sea, ya, y lo he vivido, yo creo que eso también. Sí, ahora que usted lo explica de esa manera, sí me ha pasado, total. Entonces yo, por ejemplo, cuando estaba preparando, preparando para sentarnos acá, conversando de tema, le digo, pero ¿cómo? Entonces, nada, o sea, no, nada, no caigamos en los shows, o en los shows que ellos hacen, entonces yo me acordaba de una frase que dice un compañero nuestro, un amiguito muy cercano, a llorar a la llorería, no, señor, yo no tengo por qué cargarnos, total, o sea, es así. Sí, entonces le digo, no, simple, aléjese. Si usted siente que definitivamente alguien está así, no, 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 no hay que ir ahí, no se dañe su estranglidad emocional, no, no es eso. Y hay muchas personas que lo sentimos, y muchas veces, es que yo no quiero tanto, ay, es que es tan cercano a mí, es que, pues, hay que pensar por lo que esté pasando. Pero entonces ya uno ve que eso se convierte como en un círculo, ¿sí? Entonces, y a veces es igual, y entonces todos los días es peor, y entonces todos los días lo único que hace es quitarte energía, entonces no, nada, o sea, esas personas definitivamente lejos, alejarlas. Total. No, no, no. Entonces, vamos concluyendo, pues, complejo, teso, las piernas. Oiga, y ahora que estamos precisamente en los zapatos de ellas, porque la idea es que cada semana nos jugamos en los zapatos de algo. Hoy nos pasimos en los zapatos de los complejos y nos fuimos. Ajá, ajá. O sea, y nos, aquí no nos revelamos de una manera. No, yo, porque, vamos, realmente son cosas de las que uno no, 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 no habla mucho. Porque es que, al contrario, uno como que intenta mantener muy escondido eso y que la gente no se dé cuenta. Total. Pero es que muchas veces cuando uno antes intenta tapar mucho las cosas, es cuando más en la refleja. Es con la forma de vestir, con la forma de actuar, con la forma de comportarse, con la forma de decir las cosas. Y muchas veces de mirar al otro. Con una mirada, con una mirada. Usted muchas veces refleja lo que usted está sintiendo. Entonces, es eso. Vos tenés 28 años, yo tengo 40. Entonces, yo creo que hoy, después de este esta, sí, de esta confesión, que es que es una confesión, una reflexión. No vamos a llevar esto en los tacones de ellas, sino el confesionario. Y eso, el confesionario. Pero, pero, ¿sabe que los tacones me gusta? Porque, por ejemplo, si alguien nos quiere patrocinar, excelente. Pongámonos cada día. Tenemos luchos, compremos, pero con los pies. Ay, miren. Concluyamos, pues. Ya aprendimos el día de hoy. No, Julio, definitivamente hay que seguir trabajando en ese difícil camino de aceptarnos, de amor propio. Y cada vez, pues cada vez como ver lo que hemos hecho, lo que hemos logrado y a dónde queremos llegar. Y aceptarnos. O sea, ese es el punto número uno para lograr avanzar en ese camino que realmente queremos. O sea, amar y aceptarnos tal cual somos. Y si tenemos hijos, llevarles por ese camino. Total. Pero, bobo. Si usted, durante ese camino, ve la posibilidad de que hay algo que puede cambiar realmente, como el tema del ejercicio, usted le toca ahorita, si tiene el espacio, si eso cree que lo va a hacer sentir mejor, le va a subir en la autoestima, métale la ficha. Porque es que tampoco no es uno de fortalecer el amor propio, sino de trabajar por lo que uno puede trabajar para sentirse mejor. Eso también es clave. Y nada. Fuerza de voluntad. Sí. Creo que definitivamente eso es fundamental. Número uno, tener fuerza de voluntad para llegar a donde queremos llegar. Yo he visto muchas personas que le meten la ficha y tenemos ejemplos muy cercanos de personas que conocemos muy cercanas, que realmente le han metido la ficha a lo que quieren llegar. Personas que eran un poquito obesas y que se pusieron en ese proceso y definitivamente nos dicen, wow, es que realmente la constancia vence. Lo que la dicha no alcanza. ¿Tienes así? Sí, sí. Ah, sí. Riego. Altenso. Y otra cosita. No opinen de los cuerpos ajenos. No opinemos de los cuerpos ajenos. Todos lo hemos hecho. No significa que debemos pasar rectos. Entonces nunca. No. Todos lo hemos hecho. Pero, por favor, no más. Porque de verdad, eso le hace mucho daño a la gente. Y eso es demasiado importante. Se se metan en la vida. Es que, es que qué necesidad. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? No, respetemos. Haga su vida. Entonces sí, y aceptemos. O sea, cada día miremos al espejo y digamos realmente, o sea, esta soy yo. Esta soy yo. Y esto es lo que quiero demostrar. Entonces vamos a trabajar en eso. Vamos a hacerlo. Sí, señor. Así es. Bueno. Juli, qué rico esta conversación. Bastante. Pero la idea es que sea cada semana. Claro que sí. Y así va a ser. Y vamos a tocar diferentes temas muy importantes. Y bueno, con los que todos nos identificamos. Esa es la idea. Gracias. Nos vemos. Chao.